Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este vídeo, no sé, es raro, diferente, pero vamos a rememorar un montón de historias que hemos vivido en mis vídeos, las series, os voy a enseñar lo que hay detrás de las cámaras, cómo hago las fotos, qué fotos hago y todo eso. Aquí hay unas 182 fotos que tengo aquí en la carpeta de captura de pantalla de los Sims 4, esta es la dirección completa. Vamos a ir viéndolas un poco, vamos a ir comentándolas, algo del backstage, de cuando yo hago mis vídeos, de cuando yo grabo y todo eso, ¿no? Vale, aquí tenemos la primera imagen, vamos a ir viendo todo un poco. ¿Recordáis la serie de vampiros? Esta es de la serie de vampiros y aquí vemos unas capturas que hice para miniaturas. Bueno, la gran mayoría de las fotos que me salen aquí son de miniaturas, Damon ahí luchando, aquí vemos a estos son para los favoritos, aquí tenéis esta cinta tan hermosa y maravillosa y pues sí, estas fotos son las que yo hago para las miniaturas y una vez uno de los otros me dijo, un maromo, un maromo, vais a ver muchos maromos, ya os lo digo, así en estas situaciones tan maravillosas, ¿no? Igual, si lo voy pasando yo poco a poco va a ser mucho mejor el asunto, pero bueno, yo creo que sí, así lo vamos a ir pasando, lo voy pasando yo. Estas fotos son de miniaturas, ¿vale? Que yo hago fotos para luego recortarlas y ponerlas en Photoshop. También tengo pendiente enseñaros un vídeo de cómo hago yo las miniaturas y todo eso, pero eso ya será un poquito más adelante. En este vídeo nos vamos a centrar en estas fotos que hago yo en el backstage, por decirlo así, detrás de las cámaras para miniaturas. Uno de los otros me dio la idea, enséñanos tus imágenes de la carpeta que actúa de pantalla. Y vamos a dar un repasito así antes de las vacaciones, así como muy conmemorativo de todo lo que ha pasado y melancólico. Esta sim, me encanta hacer los sims de las... esto fue de unos favoritos, creo que hace un par de mesos así. Ahí lo veis. Los pongo en una habitación blanca, eso ya os lo he enseñado yo alguna vez en algún vídeo. Una habitación blanca lleno de focos, lleno de iluminación y hago las fotos para luego recortar y ponerlas en la miniatura. También uso el fondo blanco o el croma verde, que es una pared que viene en el juego. Yo la coloco y luego para recortar es mucho más fácil. Estos son sims de favoritos, ahí lo veis. Vale, y este fue el vídeo, así, con el dedico. Eh, mira que majo tú. Este fue el vídeo que hice para el mod este de asesinar de adultos, que monté ahí una especie de historia. Pues hice algunas fotos, ahí veis, con un cuchillo, con una pistola. Y esta sim, de la propia historia aquella, eh, con el arma. Y aquí tenemos, esto es Sleepy Hollow, no, ¿cómo que es Sleepy Hollow, Mario? Estás tonto. Eh, Forgotten Hollow. Una zona bastante retirada. A mí ya sabéis que me gusta mucho investigar los barrios. Y una zona muy retirada hay esta tumba, que está al lado de la cascada que cae. No sé si sabéis dónde os indico. Pues me gusta, me gustó un montón esta zona. No sé, es como tiene un aura mágica. Y le hice fotos. Yo hago fotos a muchas cosas. En los propios gameplays lo veis. Que yo hago fotos a cualquier cosa que vea me gusta, pues la hago, ¿no? Aquí vemos a Joel, de la serie de la isla, que está encendiendo un fuego. Esto salió en la serie. Y luego lo hice algunas fotos. Ahí le vemos bailando. Creo que ese día iba un poquito borrachillo, eh. Se le ve. Y aquí vemos a Luna, eh, copulando con el de... Con el de... Esto es una pose, eh, que Joel hice una foto para la miniatura. Con el nativo de los de la tribu, ¿vale? Y de esta relación, de este amor furtivo que nació por ahí, tuvo a sus dos gemelitos, ¿vale? A los más recientes, los que son infantes ahora en la serie. Volverá a esta serie después de las vacaciones, ¿vale? Me gustan mucho hacer estas cosas, ¿vale? Me lo paso muy chachi. Aquí vemos a una sim también de unos favoritos. Eh, siempre suelo hacer fotos de cuerpo entero y así de cara más cerquita y todo eso. Otro sim, por supuesto, de los favoritos. Como no, sin camiseta y musculado. Como no puede ser de otra manera. Y aquí lo vemos juntos. Creo que usé... Creo que la que usé fue esta, la foto para la miniatura. Me gustó un montón. Y aquí tenemos una foto de un capítulo de First Days, que por cierto, también volverá a First Days después de mis vacaciones. Una foto de la pareja de gays que se conocieron y la verdad se enamoraron muy rápidamente. Aquí tenemos al marono rubio, este maromo rubio que es coctelero, que nos está haciendo un chisme, un cóctel. Y aquí lo vemos en la sauna, eh, que al final la sauna pues llevó una cosa de la otra y acabaron así, ¿vale? Acabaron haciendo pues eso, pues ya sabéis. Y aquí tenemos a Julia en su primer embarazo con Gerai. Aquí la tenemos. Y esta señora de aquí atrás, pues no sé muy bien qué hace. Creo que es Morgan Frys. No sé qué hace ahí, pero bueno. Ya veis que todo eso de atrás ya está reformado, la cocina la tengo que reformar todavía, lo haremos, no os preocupéis. Bueno, esta foto la saqué en el primer embarazo de Julia, que nació de aquí Sakura, una bebé muy hermosa. Y aquí vemos a Luna, en la isla, que está ahora muy triste. Esto ya en los últimos episodios, cuando ya no podía más, cuando estaba muy triste, pues qué careto tienes que, pues decidió marcharse y se fugó. Una cara loca, no puede ni con ella. Mírala. Yo creo que ahí se estaba tirando un eructo. Tiene cara de eso. Y aquí vemos la serie de vampiros. ¿Os acordáis de la serie de vampiros que me encantó hacer? Bueno, pues aquí vemos a la reina, que está asesilando a, creo que, Elena Gilbert. La está matando, la está clavando una estaca. Ahí lo veis. Y detrás tenemos a Daemon, que está ahí súper sorprendido. Esta foto me acuerdo que la puse de miniatura. Esta. La recorté, la edité y la puse de miniatura. Un gran momentazo. Si me preguntáis cómo se hacen estas cosas, esto es un mod, ¿vale? Es el mismo mod que el del asesinato, ¿vale? Lo tenéis en mi canal, de todos modos. Y ahí lo veis, le quita la estaca y ahí es cuando Elena se muere, ¿vale? Y vemos a Julia, que está escribiendo en su diario, en una terracita de un bar. Me acuerdo que hice la foto. Y esta foto me encanta. La hice, la hice, creo que fue en una frikicón, cuando salió este despedido, un cohete. Y dije, voy a ver el cohete. Le vi ahí y me gustó la foto porque estaba el sol así a un lado de la foto y luego esta otra. Y me gustó un montón, la verdad, bastante curioso. Me gustó. Y queda bonito, no sé. Es distinto. Aquí vemos a Abril, en su época más joven. Ahora recordéis que es una ancianita, que por cierto, la queda muy poco de vida. Pero bueno, ahí vemos a Abril, que está besando a Cain, su marido muerto. Y creo que tengo aquí las fotos de lo que pasó en la boda. Ya lo iremos viendo. ¿Veis? Ahí con el croma, fotos para miniaturas. Qué guapa era Abril de joven. Bueno, y sigue siendo guapa de vieja, en verdad. Pero bueno. Ahí los vemos súper enamorados. Esto fue antes de la boda. Y aquí vemos a la mala malísima. Unas tetoncias que no puede. Que esta es Valeria, antes de morir y después de que Abril entrase en la cárcel. Y ahí la vemos operadísima de la vida, con nuevos labios, nuevas tetas. Bueno, esta está reoperada. Aquí es Valeria la malvada. Este es Gerai, en su adolescencia, pintando las calles. Esta imagen también me gustó un montón, sobre todo por la parte de atrás. Que vemos que es como muy de ciudad. Un coche pasando con los focos encendidos. Creo que esta también la puse de miniatura, porque me gustó un montón esta captura que hice. La verdad es que me gustó un montón. Aquí vemos a... Ah, esta es la de la última... Sí. La de la última miniatura, que me encantó. Basada en el Maxis Match, si os acordáis. Me encantó. Creo que puse esta de miniatura. Me encanta esta foto, la verdad. Hice varias, como veis. Al principio dudé en poner o esta o esta otra. Al final puse esta, que me gustó un montón. Y luego aquí tenemos a otra que también hice en el mismo... En el mismo favoritos, con la mochila, la denim o vaquera. Ahí la veis. Tiene un estilo completamente distinto a este otro, pero es del mismo favoritos. Ahí la veis. Y esta es una foto de hace un montón, que me parece que hice para poner de fondo en mi Tumblr. Al final puse otra sin diferente, pero esta es una fricana total que también hice. Creo que puse a esta de fondo en mi Tumblr o algo así. Creo que está muy parecida. Esta también es de un favoritos. Me encantan esas gafas, son maravitupendas. Esta es Valeria, antes de operarse y antes de todo lo ocurrido, cuando estaba haciendo sus planes malvados. Ahí la veis, menudo cambio, tío. Madre mía, con dinero y sin dinero. Aquí es cuando era pobre y no tenía dinero. Creo que la casa de Valeria también me sale por aquí. Esta es Valeria cuando se acostó con Caín y tuvo un hijo de Caín en la clandestinidad. Este es el día que lo tuvieron. Creo que esta foto también la puse de miniatura. Esta es Abril embarazada. Ahí lo veis. Y esta es Melania, Melania Trump. Ahí la veis. Y este es Donald Trump. Y ya nos acercamos al momentazo de la boda. ¿Vale? De la boda. Esta es la foto. Esta no es el día de la boda. Estas son las fotos que hice para el vídeo de la elección del vestido de novia de Abril. ¿Vale? Estas son algunas fotos que hice. Ahí veis a Abril vestida de novia. Y este es otro sitio distinto de cuando se celebró la boda y todo. Y además estas son también pruebas que yo hice. Ahí lo veis. Bueno, esto es otro Fer's Day de un par de lesbianas súper monas. Que me encantó hacer este Fer's Day, por cierto. Ahí las veis. Y esto es un vídeo que hice... Creo que fue un favoritos también. Fue el mismo favoritos en el que os enseñé a los objetos playeros. El favoritos de junio, si no me equivoco. Que fue el veraniego. Que me descargué todas estas cosas de playa. Sí, porque este maromo también salió en la miniatura. Pues sí, todos estos objetos también los tenéis en ese favoritos. Que puse así en plan todo muy playero y etc. Ahí lo veis. Además pega un montón con el entorno de Oasis Springs. Pega un montonazo. Vale, ahí vemos. Esta imagen la tengo yo puesta ahora de fondo de pantalla. Me encanta. Es que es maravilloso ese bikini de unicornios. Bueno, me encanta. Ahí veis. Esta foto creo que también la puse en la miniatura. Aquí tenemos a un magnate con un iPhone. Y con un MacBook Pro. Este es un vídeo que hice de cómo tener el iPhone y el MacBook Pro en tu juego de los Sims 4. Pues ahí lo veis. Es el iPhone 7, por cierto. Y aquí vemos a los señores de los taparrabos. Esto es de la isla, de los de la tribu. Aquí ya sí fue el momentazo de la boda. Mirad qué guapa estaba Abril. Está divina. Me encanta. Ahí vemos que ya estaban felizmente casados. Justo antes del boom. De todo lo que pasó. Si visteis ese episodio de la boda. Y si no lo has visto, ir a verlo. Porque fue paso de todo. Llegó Abril. Le comentó que estaba embarazada de Caín. Le comentó que le estaba haciendo los cuernos. Y ahí fue. Esta imagen fue preciosa. Creo que esta fue la que puse de la boda. Me encanta. Esta imagen es muy, muy bonita. Me encantó. Es una pose, por cierto. Bueno, aquí ya había pasado lo que había pasado. Vemos que Abril tiene sangre. Está llena de sangre. Y sí, pasó lo que pasó. Si no habéis visto el vídeo de la boda, ir a verlo. Pero sí, mató a Caín cuando se enteró de toda la verdad. Y ahí la vemos llena de sangre. Luego aquí, Abril. Esto ya cuando pasaron muchos años. Ya había salido de la cárcel. Ya era una ancianita. Bueno, no era una anciana. Era, tendría aquí, tendría unos 50 años o así. Abril, 50-60. Ahora tiene casi 80 años. Abril. La serie. Y se puso enferma. Le salió ahí, se lampió, maricera. Bueno, ya veis qué careto que tuvo. Y qué careto tiene. Esta es otra foto que hice en San Maís 1. Al despegar un avión. Bueno, un avión es un helicóptero. Me llamó la atención y hice la foto. Quedó el micrófono. Hice la foto, me gustó. Aquí vemos a Cain cuando estaba vivo jugando al baloncesto. Mirad la textura del balón. Creo que hice la foto nada más que por eso. Me llamó la atención. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Un culo! ¿What the fuck? ¿Sabéis quién son? Sí. Es Abril y Cain haciendo taca-taca. ¿Cómo os quedáis? Taca-taca. Taca-taca. Ese es el culo de Cain y este es el culo de Abril. Pues sí, estas fotos las hice para una miniatura. También, aunque la miniatura lo difuminé para que no se viera el asunto. Y aquí estaban haciendo, son poses del Wicked Sea, me parece, o algo de eso. Y sí, ahí estaban haciendo lo que creéis que están haciendo. Mirad qué imagen más chuli. Sí. El culo de Cain. Bueno, esta es un speed build que hice que se llama Bad Apartment, ¿vale? Que es la casa donde vivía Valeria, la enemiga de Abril, antes de mudarse a la otra casa. Antes de que pasara todo lo de Abril. Esta es un speed build que hice, una reforma de un apartamento. Y es uno de mis favoritos. Así con este realismo y estas cosas, me encanta hacerlo, ¿vale? Es todo contenido personalizado, pero me encantó. Tenéis que ir a ver ese vídeo. Se llama Bad Apartment, ¿vale? Del Cambia Me Home Edition. De la serie de mi canal. Vale, aquí es otro reforma de otro apartamento que hice. El apartamento de soltero, me parece. También me gustó un montón, ahí lo veis. Este es el salón, la colada, etc. Y aquí fue cuando murió Cain, ¿vale? Y había pasado a Oda. Esto es en su funeral. Y ahí veis a Cain muerto en el ataúd, ¿vale? Esto es contenido personalizado, poses, etc. En la serie tenéis el vídeo de su funeral, ¿vale? Y vemos a Valeria, porque Abril aquí ya estaba en la cárcel. A Valeria llorando porque había perdido el amor de su vida, ¿vale? Y bueno, estos son Julia y Gerai, de la nueva serie Papá y Mamá, de los descendientes de Abril y de Brad, ya os acordáis. En una pose que hace un... el episodio anterior, no, el otro. Es el que... el de esta miniatura. Hice varias. De hecho, estas imágenes las compartí en Twitter. Ahí lo veis, compartiendo su amor. Esta es del último episodio de Papá y Mamá, cuando fueron a comer al restaurante. Japonés, vi que quedaba muy bien ahí con el Sakura. Hice una foto. Igual la pongo en fondo de pantalla. Me gustó un montón. Aquí, Abril. Estamos retomando... Estamos haciendo flashback para arriba, para abajo, un momento, otro. Pero no estoy haciendo un lío. Pero aquí, Abril estaba pariendo. Básicamente estaba dando a luz. Creo que fue su primer hijo el que tuvo aquí. Ahí tenemos a Brad. Ahora es un ancianito. Sigue vivo, por cierto. Que fue quien le ayudó en el parto, ¿vale? Y hice varias fotos. Esto es una pose. Todo. Me encantó hacer esta composición. Ahí la veis. En el hospital, que está dando a luz. Me encantó. Esta es del reto del sin planta. Ahí estaba. Creo que este sim está a punto de convertirse en sin planta. Ahí lo veis. Ahí ya estaba convertido. Aquí vemos a... Esto ya estaba Abril en la cárcel. Abril con su actual mujer, Charlie. Ahí la veis. Cuando se casaron. Cuando todo eso. Y estos son los personajes de Crónicas Vampíricas. Que los metí en la serie Vampiros. Ahí vemos a... Estas Caroline, Damon, Salvatore, Stefan, Elena, Gilbert y... Esta... Y Catherine, ¿vale? Ahí lo vemos en varias poses. Ahí lo veis. Y estos son también de la serie Vampiros. Los Vampiros Ancestrales. Que ya sabéis. La malvada hermana de Vlad. Y su esposa Violet. Ahí los veis. Y sí. Hice esta foto porque me encanta hacerlo. Aquí vemos a Julia cuando se emborrachó. Aquí era adolescente todavía. No había conocido a Yeray, me parece. Había tenido una cita con él y salió mal. Y se fue a emborracharse. Y esta es una foto de algún mod de review. De cuando hice el castillo de arena. Y la piscina para infantes. También. Esto es el mod de asesinos de infantes. Y asesinos de infantes vampiros. Porque estos son vampiros. Ahí lo veis. Otra reforma de un apartamento que hice. Y además esto fue parte de la miniatura del vídeo de muebles. Bueno, hice un CC Shopping de muebles. Pues esta fue la miniatura que, por cierto, la edité un montón. Esto también pertenece a ese mismo vídeo. Este salón le he hecho yo. ¿Vale? Y me encanta hacer fotos a salones tan bonitos que me quedan. La verdad, con ese techo redondo que también contenido personalizado. No sé, me gusta un montón este saloncito. Ahí veis varias imágenes. Esta es Abril pasando con su placa del millón. Cuando era youtuber en su época joven. Ahí la veis. Qué guapa era Abril, ¿eh? Me encantaba. Es uno de mis personajes favoritos cuando se muera. Voy a llorar mucho. Aquí vemos a esta serie de vampiros. A Bonnie Bennett haciendo magia. Este es el libro de las sombras. Vlad con su esposa. Bonnie haciendo magia. Aquí fue cuando Caroline mordió a Bonnie. A Bonnie. La atacó. Ahí lo veis. Bonnie haciendo magia. Los infantes vampiros. Ahí los veis. Esta es una construcción que hice. De unas... Encima de unas rocas. Eco Living. Creo que se llamó otro infante vampiro. Cámbiame de... De este. Me saldrá el nombre. De Harry Styles. ¿Vale? No es Harry Styles, pero se parecía. Los Sims del Pride. Este sí me encanta. Me salió súper... Súper bonito. Otra vez Charlie y Abril. La pequeña Sakura metiendo los dedos en el... Las manos en el retrete. Que es para matarla. Gerai leyendo a Sakura. Aquí fue cuando murió... Vlad. Porque le asesinó... Ahí lo veis. La reina malvada. Reconvirtió en humano y luego le asesinó. Ahí lo veis. La reina malvada posando. Se volvió mala, mala, eh. Pero mala, mala, mala. Aquí estaba probando el mod este del asesino. Como veis. Ahí está. Esta es la miniatura de papás y mamás. Cuando hice la review. La guardería que hicimos Fritosaurio y yo. Que construimos juntos. Esta foto... No me acuerdo de qué es. Creo que fue de la bolera o algo así. Sí. Algo de eso. Me quiere sonar. Ah, no. Esto fue un first date. En una bolera que fuimos. Sí, porque me acuerdo de esta imagen. En un first date fue. Esto fue el primer embarazo de la isla. Cuando todo era maravilloso. O el segundo. Ya no me acuerdo cuál fue este. Cuando se reconciliaron. El Pride en el parque de atracciones. El vídeo del parque de atracciones que os subí. La Noria. Ahí están subidos. Esto fue cuando Brad fue a visitar a Abril en la cárcel. Después de haber matado a su marido. Y ya no hay más. Y ya no hay más. Bueno, pues este ha sido el repaso. Mirad la Noria. Me encanta esta imagen. Vamos a dejarlo así para despedir el episodio. Este vídeo tan rarito. Comentando mi carpeta de captura de pantalla. De los Sims 4. Súper random. Pero me apetecía subirlo. Así que nada. Espero que os haya gustado. A ver así melancólico sobre todo. Sobre la serie de Abril y demás. Y sobre su vida. Y sobre los vampiros y demás. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo así súper random. Y mañana recuerda que hay directo. ¿Vale? Mañana o no sé cuándo se puede subir este vídeo. Bueno, no sé. Un besote enorme y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Mua!